no entra y no entra vamos a tener que buscar otra solución porque no me gusta como como me gustaría que entrará un poco más si es que no hola buenas bienvenidos a todos aquí estamos con un nuevo vídeo otro trasplante y bueno en esta ocasión tenemos aquí un pino silvestre que ha sido insertado hay algún vídeo por ahí yo creo de él en el canal y bueno le toca trasplante en su día lo metí en esta maceta de bonsai pues no tenía otra cosa y lo metí y lo metí aquí lo voy a poner en un texto de entrenamiento porque ahora pues empieza su formación el próximo paso pues este otoño si todo va bien y se recupera un poco el arbolillo que ha tenido un poco de afección por hongos como veis en algunas zonas aunque las llamas están muy bien está fuerte el árbol pero ha tenido un poquillo de afección de hongos y si se recupera bien y todo eso pues habrá que empezar a alumbrarlo y todo eso es un árbol que nunca ha estado alumbrado sino que me he dedicado al tema los injertos suelte un injerto en su día también le quise hacer otro injerto aquí pero al final no no tras varios fallos y tal por desistir ya quise centrarme ya pues con la formación del árbol lo primero que vamos a hacer es como siempre pues cortar los los alambres de fijación y bueno es una maceta muy grande para él pero es que como veis como vais a ver ahora el tronco es muy gordo y también tiene mucha mucho fondo y claro pues necesitaba una maceta o una maceta cuadrada o una maceta cuadrada o una maceta un poco más grande para que me diera el ancho como veis este sería el perfil y el tronco pues lleva hasta hasta el borde de la maceta vamos a sacarnos la maceta y a ver qué nos encontramos seguramente que no esté muy bien de micorrizas por el tema de que os comento del de la infección de hongos que ha tenido no ha sido muy severa no pero pero sí que tiene sí que tiene algo ahí entonces pues habrá que poner mi corriza a ver si mi corriza mejor a ver qué es lo que ha podido pasar con este árbol el sustrato el sustrato hubiera aguantado otro año más pero pero bueno visto como él estaba reaccionando el árbol pues prefiero trasplantarlo y ver lo que hay lo que hay abajo y lo pasaremos a un a una maceta de entrenamiento vamos a ver si quiere salir que lo veo complicado porque son las típicas macetas estas que tienen que tienen reborde hacia el interior y si tienen los árboles aquí encajados de una manera que no es normal hay que tener mucho cuidado a la hora de sacar el árbol por el tema de los pinos la corteza no hay que no hay que tocarla ya lo sabéis y este vino en concreto pues tiene una corteza muy muy interesante que no ya estáis viendo entonces esto os dificulta aún más el poder sacar y Gracias por ver el video Bueno, pues ahí ya lo tenemos fuera Y vamos Echarle un ojillo Como veis el sustrato está bastante bien Podría haber aguantado un par de años más Un año seguro, ¿no? Pero hasta incluso un par de años Lo que pasa es que Es lo que os comento Que quería sacarlo de esa maceta Y ver que nos encontramos en las raíces Hay alguna raíz que está podrida Que es lo que yo me temía también Vamos a eliminar la capa superficial Todas estas hierbas Bueno, en mi corriza no anda muy mal Yo creía que iba a estar peor Pero está Tiene micorrizos por ahí Lo que pasa es que no se aprecian tan bien Porque el árbol Está con humedad Y claro, los micorrizos no se ven también Si estuviera el sustrato Más seco Yo pensaba que iba a estar más seco Porque por arriba sí que estaba bastante sequito Pero ya veis que en el interior está Bastante húmedo Bueno, una vez que ya hemos limpiado La capa superficial un poco Pues es el momento de Quitarle Todo el Ovillo que hacen en el fondo Y aquí lo tenemos fuera Hay que Aún limpiar un poco más aquí en el fondo Vamos a aprovechar ya también para cortar Estas raíces largas Lo cogemos por un lado Lo cogemos por el otro Y listo No sé cómo se apreciará en cámara Pero sí que tiene micorrizas Está un poquito húmedo Por eso No son tan evidentes Como cuando el sustrato está seco Pero sí que tiene micorrizas Buena señal Sabéis mirar un poco el sustrato Aunque está bastante bien Pero bueno Como lo voy a meter en un Tiesto de entrenamiento De estos japoneses redondos Pues tendré que recortar un poco El cepellón Para adaptarlo A la maceta Al momento Ahí se queda Voy a por la maceta Que no la he preparado Porque no sabían Qué tamaño me iba a entrar Bueno Tengo una del número 9 Que es la más grande Que tengo Que no sé Si va a entrar aquí El árbol Lo que Lo veo complicado Lo veo bastante complicado Bastante, bastante complicado Es que no tengo otra Más grande Vamos a tener que eliminar Más sustratos Y lo queremos meter aquí Sobre todo De lo que es el El ancho del árbol Porque de profundidad Si que Si que entra Pero del ancho No No sé Yo creo que Por nunca A la vez que me ponga No 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 voy a conseguir Meterlo En esa maceta Porque tiene aquí Un En esta zona Un tocón De raíz Que es el que Que es el que Que es el que aquí si consigo sacar el sustrato que tengo aquí voy a poder comprimir esta zona contra el tronco y yo creo que me va a entrar vamos a ver ahora esta raíz la podré comprimir contra el tronco y yo creo que me va a entrar el siguiente intento bueno ahí parece que yo creo que sí que bueno no sé en algún momento ha dejado la cámara de grabar estaba intentando a ver si el árbol me entraba en esta maceta al final lo he conseguido va a ir un poco justo pero pero en un futuro pues es el tamaño de maceta que necesita este árbol no por la altura que tiene y todo esto así es que vamos a preparar la maceta y a plantarla vamos a meter alambre de fijación yo utilizo como sabéis alambre galvanizado y es bastante fuerte los árboles este va a quedar encajado en la maceta de una manera brutal no sé yo si va a hacer falta agarrarle mucho o qué pero bueno le voy a meter un par de ellos para que quede fijado vamos a poner una capa generosa de drenaje y sustrato poco de carbón unas pocas de micorrizas y otro pino que había por ahí y vamos a colocar el árbol chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que le he puesto demasiado, aunque yo creo que sí. Último intento. Si no entra como me gusta, busco otra solución. O meterlo en la maceta en la que estaba o a ver si tengo otra cosa por ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ha entrado un poco más, bastante más, la verdad. El tema es que aquí las raíces van bastante, bastante, bastante apretadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí me gusta más. Ahí me gusta más. Al final, nos hemos puesto cabezones. y vamos a plantar el pino en la maceta esta, vale, perfecto, vamos a meter aquí un poquito de sustrato para estabilizar el árbol antes de amarrarlo, vale, ya lo he cogido con los alambres de fijación pero no lo voy a apretar todavía, no los voy a apretar hasta que no rellene todos los huecos, hasta que no rellene todos los huecos, no lo voy a apretar porque se podría el árbol inclinar para un lado o para otro, vamos metiendo ahí sustrato hasta que notemos que ya no quedan huecos, que tiene un tronco muy gordo, muy poderoso y por el interior del tronco pueden quedar y además que hemos eliminado prácticamente el 80-90% del sustrato viejo y hay que asegurarse muy bien de que no nos quedan huecos en el interior del cepellón, se nota muy bien cuando vamos con el palillo, sobre todo con el palillo suave porque se trata de rellenar huecos del sustrato, no de compactarlo el sustrato, hay que ir suave con el palillo y notamos perfectamente donde se hunde más o donde no se hunde, entonces por donde se hunde más hay que ir introduciendo sustrato, bueno yo creo que ahí está bastante que ya, metidito el sustrato, vamos a tensarlo, vamos a tensar los alambres de fijación un pelín, vale, os rematamos la faena y le damos un buen riego, listo pues al final el pino nos hemos puesto cabezones a entrar en la maceta que teníamos pensado y contentos con el trabajo la verdad, como digo ahora un buen riego hasta que el agua salga clara por los agujeros de drenaje, me da la sensación, aquí se me ha caído un trozo de corteza, vamos a guardarla para luego ponérsela, luego haremos un vídeo para que lo veáis, es complicado estos árboles con tanta corteza tan viejos, a la hora de manipularlos hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque las cortezas se despegan solas, vamos a dejar este un poco curioso, y ahora lo mismo ya lo regamos, lo que estamos haciendo pues es un poco por dejarlo curioso eliminar el exceso de sustrato, que quede ahí un poquito planito, aunque bueno no es una maceta de exposición, pero la otra sí que era una maceta de exposición y además de las buenas, pero bueno no era su maceta adecuada lógicamente, habrá que buscar para este árbol bueno pues una maceta más adecuada, porque es un poco lo que, bueno todavía es un árbol que estaba en proceso de formación, ahora es cuando empieza su proceso de formación, es un árbol que recupere yo hace no sé, seis, siete, ocho años, no recuerdo, tendría que mirar las anotaciones, los apuntes y pues me he estado dedicando a cultivarlo, a adaptarlo a maceta de bonsai, ya habéis visto que tiene un cepellón súper súper planito y a injertarlo para dejarlo compactado, porque el tronco que tiene pues es muy interesante, el tronco tiene un tronco bastante interesante, gordo, con conicidad, con una buena corteza, o sea es un material que reúne muchas cualidades, entonces hay que ir paso a paso con él poquito a poco y todo esto, el árbol, este sería el frente del árbol más o menos, el árbol está injertado, aquí ya se cortó, está separado ya el injerto, bueno de hecho el injerto que tiene ahora pues fue de los primeros que hice y agarró bastante bien, lo que pasa que he estado esperando pues a intentar sacar aquí otro injerto que al final no me agarró y tras varios años están intentándolo pues al final este invierno decidí pues, bueno como tengo aquí ramas pues al final pues cubriremos esta zona de ramas con, o sea este espacio del árbol con estas ramas que tenemos por aquí, yo creo que el árbol tiene ramificación suficiente para construirlo, para empezar a construirlo y empezar su formación así es que pues ya era el momento de centrarnos en en esto ¿no? así es que a partir de ahora pues ya os digo si el árbol reacciona bien que yo creo que no tendrá problema porque ya he visto el cepellón de raíces que tenía, reacciona bien al trasplante pues un buen cultivo esta temporada de crecimiento y en el otoño ya pues a plantearnos el diseño, que bueno que el diseño está bastante enfocado como ya veis sino pues el trabajo de alambrado con el árbol así es que nada chicos voy a darle un buen riego hasta que el agua salga clara por los agujeros de drenaje y me lío con otro, todavía me quedan otros tres o cuatro pinos por trasplanta así es que vamos al lío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!